Noticias. Seis de la mañana en punto, estamos comenzando las noticias y vamos a partir revisando una situación que se dio en la comuna de Renca, una persecución policial que terminó a disparos, disparos hacia carabineros. Pamela Muñoz, tú nos cuentas más detalles, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, así es como tú lo adelantabas, un hecho que parte en la comuna de Maipú, específicamente en calle El Rosal con Américo Vespucio. Es desde ahí que inicia toda esta persecución, cuando alrededor de tres sujetos amenazaron, intentaron robar el auto de una persona, una mujer que iba junto a su hijo en la comuna de Maipú. Es ahí cuando estos sujetos emprenden una persecución, ya que son vistos por personal del CEP de carabineros. Claro, ahí inicia toda esta persecución por diferentes arterias de la misma comuna y también por la comuna de Renca, ya que toda esta persecución fue por Vespucio y también Costanera Norte hasta llegar hasta la Villa San Luis de la comuna de Renca. En todo este recorrido hubo intercambio de disparos entre carabineros y los delincuentes, disparos que al parecer habrían provocado que uno de los sujetos resultara herido, ya que al interior del vehículo se encontró, aparte de la evidencia balística, también evidencia de sangre. Es por eso que hasta el lugar concurrió la OCAR de carabineros para realizar todas las diligencias en torno a este caso. Posterior a eso, después de recuperar este auto, que también tenía en cargo por robo, este auto en el que se movilizaban los delincuentes, también se logró recuperar el vehículo de esta víctima asaltada en Maipú. Bueno, también en otros delitos que ocurrieron la tarde del jueves, vamos a ver una confusa situación que se generó la tarde de este jueves en la intersección de Avenida Zapadores con Avenida Recoleta, donde se encontraba un grupo de fiscalizadores que pertenecen al Ministerio de Transportes, sacando partes empadronados en el sector debido a que constantes denuncias de personas del lugar denuncian que los mismos usuarios que utilizan el transporte público en este lugar no paraban las micros debido a que se colocaban taxistas en este lugar, lo cual, claro, provocaba que los buses no pararan en este paradero. A raíz de esto, uno de los taxistas se percata de que los trabajadores fiscales se encontraban sacando fotografías para los partes empadronados y este mismo taxista se acerca hasta ellos con un bate y según lo que comenta el abogado de los fiscalizadores, comienza a credirlos con este bate rompiendo los vidrios del auto en el que se desplazaban. A raíz de esto, los mismos fiscalizadores se mueven hasta una comisaría, la comisaría más cercana para denunciar este hecho, pero al ver esto, el mismo taxista que fue a increparlos se sube el capó de este vehículo y ahí mismo es que los fiscalizadores lo llevan por unos metros encima del mismo vehículo. Es a raíz de esto que el conductor de los fiscalizadores junto con este taxista que fue a agredir los quedaron en calidad de detenidos. Lamentable esta situación, no puede ser que la gente reaccione de esta manera, sobre todo cuando las personas están haciendo su trabajo, que es fiscalizar y reaccionan con este tipo de violencia, lo habíamos visto ya anteriormente en peleas entre conductores, pero hacia fiscalizadores me parece que esto ya está escalando a otro nivel por personas que solamente están haciendo su trabajo. Muchas gracias Pamela por este informe, que estén muy bien. Gracias Pamela, ya volvemos contigo, mira cómo le dijo. La información policial, mira esta persecución que se desarrolló en la comuna de Renca, partió en Maipú, eso sí, y terminó con disparos hacia carabineros. Vamos a tomar contacto con Pamela Muñoz para que nos cuente más detalles de por qué se produce además esto. ¿Cómo estás Pamela? Buen día. Así es, buen día y tal como ustedes lo adelantaban, es algo que partió en la comuna de Maipú y terminó en una población de la comuna de Renca. Específicamente esto partió en la calle El Rosal con Américo Vespucio, donde una mujer iba llegando a su domicilio en la comuna de Maipú y es ahí donde la interceptan alrededor de tres sujetos en un auto blanco. Ahí la amenazan con armas de fuego para que ella les entregara el vehículo en donde ella iba con su hijo de seis años al interior. La mujer al ver estas amenazas entrega inmediatamente el automóvil y saca por supuesto a su hijo de este vehículo y es ahí cuando los sujetos se logran llevar este vehículo escapando por diferentes arterias de la misma comuna también a bordo del auto blanco en el que ellos llegaron. Gracias a que alrededor de esta misma comuna se encontraba personal de carabineros, el mismo vehículo de la víctima finalmente fue encontrado después de toda esta persecución que se realizó por, como ya les decía, tanto por la misma comuna de Maipú como también por la comuna de Renca. Esto inició por Américo Vespucio, después por Costanera Norte y es en todo este recorrido que hubo intercambio de disparos entre carabineros y estos sujetos que escaparon a bordo del mismo vehículo en que llegaron a asaltar a la víctima. Vamos a escuchar mayores detalles de todo lo ocurrido en voz de la misma víctima de toda esta situación y también mayores detalles por parte de carabineros. Personal del CEP, del Servicio Bloque Antiencerronas, divisa un robo con intimidación a una víctima, a una mujer. A raíz de esto se inicia un seguimiento por las autopistas Américo Vespucio y Costanera y en el desplazamiento los sujetos de un vehículo de color blanco disparan contra el personal de carabineros los que ocupan sus armamentos de servicio para repeler este ataque finalizando esta persecución en una población de la comuna de Renca donde los individuos huyeron por los bloques y diferentes calles del sector. Yo venía de la casa de mi suegra llegando a mi domicilio con mi hijo de seis años. Me demoré unos dos minutos en poder abrir el portón para ingresar al vehículo. Cerré la puerta del auto y me intercepta un sujeto con un arma de fuego intimidándome y apuntándome hacia mi cabeza. Yo alcancé a bajar a mi hijo del vehículo. Posteriormente me presiona para que le pase el auto. Ingresa al estacionamiento y nuevamente me presiona para que le pasara las llaves. y bueno, me vio la obligación de entregarle las llaves amenazándome con arma de fuego en reiteradas ocasiones que si no le pasaba el auto, él aflojaría una bala. Persecución que, como les comentaba, terminó en la Villa San Luis, en la comuna de Renca, específicamente entre las calles Tierra del Fuego con Ecuador. Es ahí donde llegó finalmente este vehículo blanco en el que se transportaban los tres sujetos que intimidaron y robaron a esta víctima. Y hasta ahí concurrió personal de carabineros, el abogado, quien realizó todas las diligencias y las pericias en este vehículo que contaba con evidencia balística y también evidencia de sangre, lo que presume que uno de los sujetos delincuentes que se encontraban al interior habría resultado herido, pero finalmente, a raíz de todo, no hubo detenidos hasta el momento. Esperemos que las diligencias que está realizando carabinero Famela pueda encontrar resultados prontos y dar con el paradero de estas personas que protagonizaron esta persecución a disparos. Muchas gracias, que estén muy bien.